El decreto presidencial mediante el cual se militarizan ocho departamentos y trece ciudades despertó preocupación inmediata en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque no se contempla la vía del diálogo ni se establecen normas de uso proporcional de la fuerza. En el decreto 575 del 28 de mayo firmado por el presidente Duque, se establece una militarización reforzada de varias zonas urbanas. Somos tropas del ejército nacional. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la ley 1801 de 2016. Según el decreto, algunos de cuyos aspectos preocupan a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, los mandatarios locales y regionales que no cumplan con esta norma podrán ser sancionados. Los gobernadores y alcaldes que omiten el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo serán sujetos de las sanciones a que haya lugar. En la práctica, eso significa que los gobernadores y alcaldes cubiertos con las medidas del decreto de militarización han sido desplazados de sus funciones de mandatarios regionales y serán sustituidos por los uniformados que dirijan las operaciones de control. Una vez publicado este decreto, despertó rechazo y críticas de la comunidad internacional, como la del director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien aseguró que esta norma adolece de medidas que garanticen la protección de los derechos humanos, la sujeción a las normas de uso proporcional de la fuerza por parte de los militares y que tampoco tiene como prioridad el entendimiento con la población civil de las manifestaciones mediante el diálogo. Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables. Consultado por Noticias Uno, el jurista experto en derechos humanos y en convenios sobre la materia, Carlos Rodríguez, manifestó que, aunque es deber del gobierno restablecer el orden público, el decreto no tiene en cuenta el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Naciones Unidas. El decreto no tiene en cuenta el marco normativo internacional en materia de derechos humanos, que es sobre todo y en todo caso que el uso de la fuerza sea proporcional y no un uso de la fuerza en primer lugar. El experto abogado también manifestó que la presidencia está distorsionando la Constitución al someter a los alcaldes y gobernadores a una autoridad militar externa a sus territorios. Pero no puede el presidente de la República constituirse en un superior jerárquico de los alcaldes y gobernadores. Si hay una sanción, deben ser los organismos que están autorizados para ello. Carlos Rodríguez expresó que este decreto es el antecedente de la medida extrema de conmoción interior. A mí me parece que es una hipótesis concreta y real que el presidente quiera imponer una conmoción interior para restringir derechos y para darle mayor poder a los militares, incluso darles funciones que no ejercen todavía. Tanto para los organismos internacionales como expertos constitucionalistas, este decreto tiene vacíos jurídicos que podrían crear mayores ataques contra la población civil, sea esta participante o no de las protestas callejeras. Gracias.